En el nombre que presiento y que conozco, corazones nos que espero, donde me hablo voy reposo. Defendió del norte por los cordales de la Cebu y San Ciprián, Chumés Espardese a lo largo de un valle amplio y abierto, pel río Naviegu, entelladeres y aterrazades de viñes. Y un pueblo viello, con origen en un monasterio pequeño, con una iglesia, la de Santa María, que cumple ahora 1.200 años. La llegada a courias de los flaires dominicos, fichó de Chumés el mayor productor de vino de cangas, actividad que se caltien gracias a les ostres bodegues con denominación de origen. Aunque fuera un pueblo ganadero y abrador, la minería y el sector servicios transformaron la so manera de vida. Güey son muchas las empresas que se asitien en Chumés, por humor de la iniciativa de los vecinos. Un ejemplo de puxo y traballo que llega inclusive a la vecina Villa de Cangas y hasta más Pacullá de las fronteras asturianes. ¡Gracias! 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 ¿En Chumés cuántos sois en lo que hay el pueblo? Pues mira, en Limés o Chumés como tú dices o como dice mucha gente que luego te puedo explicar si quieres que te diga algo el nombre de lo que viene Chumés. Sí, sí, sí. Somos más de 100 casas habitadas y yo creo que seremos unos 300 vecinos, habitantes. Es un pueblo bastante grande. Sí, es grande. Grande. Y si quieres que te diga lo que dicen por qué se llama Chumés. Sí. Mira, el barrio este de ahí se llama El Codicial. Sí. El Codicial es una planta parecida a la escoba, como esa amarilla que ves ahí, que se llama Codosho. El Codosho. ¿Ves? Más bravo. Antiguamente, cuando no había luz, ni había petróleo, ni había nada con que achumar, pues se cogían esos del Codosho que se llamaban garabitas. Esas garabitas se ponían en las paredes de las casas o incluso por la calle. Se encendía y se usaba de antorcha, como las antorchas antiguamente. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que Chumés viene de Chume. De luz. Y el Codicial dice que es Codosho, porque era un monte de Codosho. De Codosho. Y quedó en Codicial. Yo no es que esto esté escrito. Me lo contó gente que hace, por ejemplo, 60 años, tenían la edad que tengo yo hoy o más, y a ellos se lo contaron los anteriores. Sí, que esa puede ser una buena fuente. Exactamente. No es que esté escrito, pero... Pues con toda la chuz del mundo diremos ver los vecinos. Cuando tú quieras. Tendrán gares ya de conocernos. Allá vamos, sí. Venga, pues vamos para allá. Vale. 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 ¡Qué cosa más guapa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estamos? Buenos días. Bueno, pues mira, estamos en el Palacio del Ardalí. Con José y Carmina. ¿Qué tal? Muy buenas. Mermula, mermula, dora de mermula, pesa que estimete izquierda a la izquierda en un milagro que adelante sí. Estimé el Palacio de Ardalí, que perteneció a... ¡Contéme la historia! A ver, esto en sus orígenes fue, y esto lo verbalizo por medio de Rubén Figaredo, que es un historiador, porque de eso no tenemos papeles. La parte esta de la capilla hacia atrás era un monasterio que pertenecía a la Catedral de Oviedo y era del 950. En 1615, Queipo de Llano funda el Palacio del Ardalí y hacen esta zona hasta donde es la parte frontal. Es la parte lateral, es lo que vimos a la entrada, sí. Y en el 836, entonces terminan haciendo la parte lateral y la torre. El tema de la bolera, ¿era importante resaltarlo? Sí, porque la bolera, con un estudio que hicieron, es de la más antigua de la zona, de las boleras de... De bolera de Boluvaqueiro. De Boluvaqueiro, sí. Según los estudiosos, sí, es la más antigua del concepto. ¿Y cómo llegáis aquí? ¿Cómo llega la familia? Bueno, pues mi familia, por motivos que no sé por qué, por abandonar Madrid, que vivían en Madrid, llegaron aquí de trabajadores. Y entonces, una vez que estaban aquí trabajando, que esto estaba totalmente abandonado, parece ser que al conde, que era entonces el dueño, no le fueron muy bien los negocios y decidió vender posesiones. Y puso esta en venta. Y a través de unos administradores que tenía aquí, pues ellos se arriesgaron a comprarlo y poco a poco a ir pagándolo. Y luego, pues bueno, yo considero que yo le digo que esto es como una hucha sin fondo, porque al día de hoy, nosotros que somos ya la tercera, casi cuarta generación, seguimos aquí invirtiendo y nunca volvimos. El palacio que lleve algo de turismo también, pero que vosotros lo que tenéis ya es la ganadería. Sí, nosotros a lo largo de toda nuestra trayectoria fuimos ganaderos, ganaderos y un poco también reivindicativos, sindicalistas, desde la fundación del sindicato UCA prácticamente durante casi 40 años. ¿Tú naciste aquí? Sí, sí, yo nací aquí. Y es neno de palacio. Yo me recuerdo de venir aquí de crío, cuando estaban tus padres, incluso tus abuelos, y bueno, aquí estaba en la bolera, lleno de gente del pueblo, jugando los bolos. Y yo esto es una cosa que siempre lo digo. Lo digo en Limes, en Cangas y con cualquiera que me hablen del palacio, que es una gente impresionante. Aquí los nenos nunca marchaban sin una manzana o una pera, siempre era gente bien acogida. La familia estaba muy concentrada en el pueblo de Limes, entonces el Día del Cristo, que es el patrono del pueblo, pues la familia no se juntaba. Entonces, cuando se mataba, cuando se hacían los callos y las chuletas y todo eso, entonces se hacían unas supermas, se hacían a misas, porque la capilla siempre estuvo bendita. Mis cuñadas se casaron aquí y tal. Pero bueno, esto como veis, es muy grande, tiene sus partes. Entonces, es muy guapo vivir aquí en verano, en invierno ya hay que poner la manta más gorda. En invierno también. No, hay calefacción, tenemos calefacción de gasolina, con todo lo caro que está, pero en una zona pequeña. ¿Pasamos? Sí, tú querés pasarlo. Hombre, lo más guapo que tiene y en la sala, las cosas como son. Prender las luces. Abre tú, que yo es el ama. Madre mía de mi vida. Pero como ya este sitio, vaya bailes en esta sala. Bueno, pues mira, las bodas de mis cuñadas se hicieron aquí y eran un montón de gente. Y las comuniones de las nietas también se celebraron aquí, pero bueno, ya era más... Tiene el suelo este impresionado allí, el original. Sí, sí, esto ya, bueno, poniéndole algún remiendo que estaba roto y tal, y manteniéndolo como se puede. ¿Y es verdad que aquí la gente que viene a quedarse en la parte que y hotel repiten? Sí. Y repiten, y hay gente hasta que se casó. Y bueno, gente que repite y repite, y tanto como estos chicos catalanes, que tengo muchísimo catalán, que se casaron aquí. Casaron y bautizaron el hijo. O sea, que se ve muy guapo. Pues sí. Enamoranse aquí. Bueno, venían ya con ganas de enamorarse, ¿no? Bueno, venían juntos ya. Venían ya con ganas de enamorarse, pero él pidió ahí la mano, se pidieron la mano aquí. Sí, por lo visto, ahí arriba, en Penalba, en el pico de la finca, y tenía de testigo a una perra que teníamos más tiempo. Que siempre lo resaltaba él, que el testigo era... Sí, sí, sí. Que esto ya guapa. Y luego tú tuviste que hacer la comida. Sí, y comieron aquí. Como si fuera uno de casa. Eran ocho personas, ¿eh? Bueno, mira qué maravilla. Tampoco fue... Muy familiar todo. Yo quiero sumarme al balcón, como la dama. Ah, pues, no, bueno, es que esto es lo bonito. Ah, pues, no, bueno, vale. Ah, pues, sí. Ahí está. Ah, pues, no, bueno. Ah, pues, sí. Bueno, estoy lleno de cuento, ¿eh? Sí, lleno de cuento, lleno de cuento de hadas. Estoy lleno de cuento. Este pueblo... ¿Y a quién tenemos ahí? Mira, mira, Sonia, tenemos aquí a Olvido. Es la única lavadora de río, yo creo que de todo Asturias. Una gran persona. Pero Olvido, ven acá. Así es como laven las guapas de Chumés. Sí, claro. Hay que ir a donde lavamos las guapas de Chumés. Vaya sitio más maravilloso. Hombre, hay un pozo. Mira, Sonia, este pozo le llamábamos el pozo de Pepa. El pozo de Pepa. Tú de ahí, de ahí. Y de Pepa era por una señora que tenía aquí una tienda, vivía aquí arriba en la esquina. A la vera mía. Y tenía una tienda donde veníamos los críos a comprar las chuches. Ah, mira tú. De comestibles y tenía todo... Olvido, tú ya es nacida de aquí. No, no. ¿De dónde? En ese otro pueblo, Puenticiela. Ah, bueno. Y viniste aquí a casarte. No, que va. No. Casé y mía no teníamos nada. Esta fue comprada. Comprada después. Aquí antes era la escuela, ¿eh? Esto fue escuela. Sí, pero la escuela de las crías, de las niñas. De nenas. Sí, ¿eh? Sí, porque la de los... No tengo un poco eso, pero te han dejado aquí. ¿Ibaña está en el pozo? No, no, no hay bañera. O no hay agua en casa, no es como antes. Pero escúchame una cosa. Tú vienes a lavar la valleta. Sí, casi todos los días, pero no es un burrito. Aquí, en esquina, aquí atrás. Cuando está el río crecido, ¿eh? Este y el famoso río que cambia de nombre. El río Luña. ¿A qué te dedicas? Te olvido. Yo a trabajar por las casas. Un año ya el Carmen haciendo comida, que venían de Buenos Aires, venían de, yo qué sé, en casa de Don Viturino, que era dentista. Haciendo comida. Estaba la mía fía trabajando y al mío guaje trabajando, que era mecánico. Ya gané yo más en aquel mes, que ellos dos. Haciendo comida, sí. Haciendo comida, pero... Porque el Carmen aquí, claro, ya era la fiesta más sonada del mundo. En aquellos años, ¿eh? En aquellos años. Porque, ¿qué ibas a guisar para muchos sitios? No, iba a esa casa. ¿Para esa casa? Que me vinieron a buscar pagándome lo que fuera. Y si pidiera más, más me daban. ¿Qué guisaste? ¿Acuerdas? Sí. ¿Qué te hiciste? ¿Brazo gitano? No, eso comprabas en la... eso. Carne. Carne. Ensaladilla. Un rollo. ¿Sabes lo que es rollo? Sí. Luego relleno por dentro, bien atado y asado. ¡Qué rico! Pero ahora no hago nada. Eras buena cocinera, ¿eh? No te creo. Era buena cocinera, Olvido. No te creo. Ahora no hago nada. Es que estuve trabajando en un bar y ya la cocinera era de... Venía de Buenos Aires y ya... Y los que tienen ojos, aprenden. Aprenden. Ya verdad. Quiero probar yo esto. ¿Quieres polenta de rodillas? Sí. Me cago en la leche, ponte. A ver si soy quién. Coño, con... Toma, cogeme los lentes. La almohada de toda la vida y a todo. A ver, ¿eh? Cuidado, no nos vayamos entre los dos. Pero tienes que darle el jabón... No, el jabón ya está ahí. Ah, vale, vale. El jabón ya un poco bajo. Aquí. Este. Ponte más para acá. Ponte ahí, ponte ahí con ella. Ponte ahí y explícale, porque ella no va a saber quién... No va a saber de cuántos lechos, ¿eh? A ver. A ver. Dale, dale, el jabón. Doy. Y luego ponémoslo al verde. Y tú con un... Ay, sol. Al verde, cosas blancas, que sea. Oye, ¿puedes creer, olvido, que esto no lo habías hecho en la vida? No, nunca. No lo harías, no. No. Mira qué arte tiene. Hombre, para no saber. Para no nacer nunca. Pero parece que estoy en un nacimiento. Oye, ¿y eso qué es de ciudad? Y eso que no lo hiciste nunca. No, que yo soy de pueblo. Eres de pueblo. Yo soy de pueblo. De pueblo, claro. Yo vivo de pueblo. Sí, oh. Mira qué arte. Bueno, ¿qué? Dasme el visto bueno. No está, está el visto. Ya soy ya bandera de chumés. Sí, señor. Con jabón otra vez. Otra vez. Sonia, un momento. Nos están esperando arriba en el museo. Vaya, museo. Que hay un museo aquí. Sí, vamos a ver el museo de Adela. ¿De Adela? Sí, vamos a verlo, sí. Déjate esto aquí. Sí, déjalo, déjate. Vémonos después. Bueno, pues hala. Hala, hay que deslavarnos. Vamos por aquí. Hasta luego. Vale, esto está lleno de regodones. No, 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 no. No, por aquí y abajo. No. Bueno, pues mira, Sonia, venimos a ver a Adela y Ángel, que tienen aquí un pequeño museo. Ya me decían que estaba en el río, que tenéis un museo aquí. Andaréis escuchando. ¿Y cómo hay esto de que tenéis un museo? Bueno, pues a ver, una forma de tener... Tenía muchas piezas antiguas y, bueno, tengo unos apartamentos rurales, entonces, bueno, pues hice... Para tenerlo ahí todo localizado, más o menos. Bien, bien. ¿Podemos verlo? Sí, sí, vamos para acá. ¿Por aquí? Sí, pasa. ¡Guau! ¿Todo esto de dónde vienen los materiales, el baúl, el pupito? A ver, lo tenía, casi todo lo tenía luego. Hubo cosas que, bueno, las compré, me las regalaron, pero bueno, más o menos lo tenía yo casi todo. ¿Porque vosotros a qué vos dedicasteis? Bueno, yo trabajé en la minería. ¿Mineru? Minero. ¿A qué? Sí, en Cangas. En Cotominero de Narcea. En Cotominero de Narcea. Hasta que me jubilé por accidente laboral. Vaya por Dios. Sí. Y bueno, pues ahora nos dedicamos un poco a todo, a turismo rural, a los viñedos, que tenemos viñedos. Tenemos también Pumarada. ¿Y qué tal el vino? Es el que... Es el experto. Es el que es el que hace el vino. El vino de Cangas es muy bueno. O sea, no, no. De lo mejor que tenemos en Asturias. Sé que sí. Eso no lo... Vamos, lo tengo clarísimo. ¿Pero qué tal el tuyo? No, muy bueno. Si quieres probarlo, pues... Claro. Venga, es que el vino lo tenemos. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Te regámoslo, señor. Hay que poner aquí algo de vino, ¿eh? La charia. ¿Lo conoces, no? Sí, sí. Pues esto es las antiguas cocinas que había en la mayoría de los caseríos de por aquí, hasta que llegó la cocina económica. ¿Y estos agarras? Esto yo he para la manteiga, pues sí. Este y ese también. Es el más antiguo que este. Que este era... Colgábase, ¿no? Y lo hacías así. Sí, con las manos, una en cada extremo. Una en cada extremo y cal... Hay cantares y todo. Y esta, y esta. Hay muchas canciones. Y esa de Rabin. Sí. Estaba dando ahí... Y aquí... ¿Prendisteis alguna vez aquí? No, ¿eh? No. Está muy limpino. No. Aquí, bueno, es todo... Mi padre era carpintero y tenía muchas herramientas, entonces, bueno, las coloqué aquí. ¿Y pa' qué llege sí que está ahí? ¿El qué? Eso que llege como un... Un trillo este. Es un trillo. Esto es un trillo. Para triar la paja y... ¡Uy! Para cogerar. Metías aquí y torral atrás. La guillotina. La guillotina. Mira, eso no lo había visto yo. Y trillado, sí. Y luego allí, bueno, tengo monedas antiguas y, bueno, un poco de todo. De 100 y de 200%. Sí, pero tengo aparte de monedas de estas que son estas todas, del 1800, esas monedas. Entonces, bueno, ahí hay unas monedas que son del rey, de Alfonso XII. No, no, tenéis aquí, ya te digo. Un poco, un poco de todo, una... ¿Esto sabe lo que es? Para el vino era, ¿no? No, esta era para la lina. Ah, un saco de harina de... Sí, para ello. Sí, para llevar al molino, que llevabas al molino a moler. ¿Y esto que era gocho o cordero? Debía de ser cordero o cabra. Y luego ahí el pupitre, bueno, con los libros de la escuela y... Coña, siéntate, que te voy a pasar la lección. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Vamos a preguntarte de la enciclo, pero pon los gafes de maestra. Pues no me preguntes cosas muy difíciles. Hoy, 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 hoy. Te cuidado, no vayas a ser. Ahí, ¿eh? A ver. Vamos a ver, ¿hicisteamelo todo? Todo, todo. Todo, lectura. Venga, leme hasta aquí. A ver. ¿Qué es los gafes? No, 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 necesito. Es la lección número 16. Sí. Reducción de un incomplejo a unidades inferiores y superiores. Toma ya. Toma ya. Cualquiera lo entiende ahora. Toma ya. Cualquiera lo entiende ahora. Toma ya. Reducción de un incomplejo. Sí, sí. Estos, claro, eran libros que valían... Sí, estos eran los que dábamos en la escuela. Calle, juca, calle, juca. Pues mira, Sonia, estamos en el Cristo. Estamos en la capilla del Santo Cristo de la Salud, patrona de la parroquia del Inés. Claro, aquí todo pasa al pie de la carretera. Sí, aquí la carretera y el río. ¿Qué tal? Hola, Sonia. Tenemos aquí a Susi, que es la secretaria de la asociación que tenemos aquí en Limés. Este y el Cristo que agarren los mozos. Este es el Cristo de la Salud, que es el patrón de la parroquia. Vale, entonces, bueno, esta es la capellina, vale, es la iglesia pequeñuca, vale, y entonces aquí tenemos la siguiente tradición. La fiesta se celebra el último domingo de agosto. No es una fecha fija, no es el 29 ni el 28, es el último domingo, caiga lo que caiga. Vale, y entonces se hace una novena, los nueve días anteriores, se hace una novena al Santo Cristo. Y nada, la novena es aquí, vale, y entonces el último día de novenas, el sábado, lo que se hace es, se lleva el Cristo a la iglesia. Y entonces esa noche, pues están allí en la iglesia la Virgen María y el Cristo. Y luego el día de la fiesta, el domingo, suele ser sobre la una de la tarde, vale, entonces se celebra la Santa Misa y luego se hace una procesión en el sentido contrario. Pero en esa procesión ya viene la Virgen y el Cristo, vienen los dos. Y entonces están aquí durante una semana y a la semana siguiente se vuelve otra vez la Virgen para su iglesia. ¿Y esta capellina solamente se abre para la novena o también...? Sí, en principio, vamos, los últimos años sí, solamente era para la novena, porque nosotros, claro, hacemos más un oso de la iglesia. Todo lo que son celebraciones, bueno, todas las misas de semana se hacen allí, por ejemplo, bodas, bautizos, pues allí en la iglesia también. Esta es más pequeñina, entonces. Sí, es muy guapa. Sí, es muy guapa, está muy guapa. Bueno, no sé si os fijáis, los racimos de uvas, el último domingo de agosto hay algunas veces que ya los racimos están así como medio madurinos. Vale, entonces se cortan de ahí y se les pone ahí... Sí, es una tradición de muchos años, bueno, de toda la vida, de ponerle unos racimos de uvas ahí. Sí, es una tradición de los racimos de uvas, el último domingo de agosto hay algunas veces que ya los racimos están así como medio madurinos. Es Crisanta, la mujer de Coco, que fue camionero toda la vida, y Clara, su hija. Mermula, mermula, dora de mermula, pesa que si me quisiera cae el infierno, miralo que adelante es mí. ¿Viniste a casar aquí o llegué a la casa donde te criaste? Donde me crié. Sí. Tenía nueve años cuando venimos fue aquí. Al pie del camino. ¿Tenís viñedos? ¿Tenís uvas? No, ahora ya no. Pero tú visteis. Sí, sí, sí. Tuvemos vacas. ¿Y hicisteis vino? Y vi yo. Esto, de hecho, era bodega. Esta era la entrada de la bodega. Todo esto era la puerta de la bodega. O sea, que era una bodega importante. Sí, sí, sí. ¿Le subes donde estaban? Ahí enfrente. ¿Todo esto de aquí? Todo eso hasta arriba. Hasta la casa aquella que está, que es de un primo mío ahora. Y bueno, y se mete todo lo que entra al regueiro, que no se ve desde aquí. Que llamaban la viñona de pausada. La viñona de pausada. Sí. Mira qué nombre guapo fue una marca vino. Sí. ¿Eh? ¿Y casaste con quién? Con un chico de cangas. Con este señor que está aquí. Mira, Lu. Sí, estáis en la huerta. Ahí estáis en la huerta. Con un nieto. Una cosa, yo no sé si estoy bien informada, pero dijeronme que tú tienes un tatuaje. ¿De verdad? ¿Quién se lo diría? ¿Tienes un tatuaje fecho? Sí. ¿De tu amor? ¿Dónde lo tienes? Aquí. ¿Y este tatuaje, cuándo es que lo hiciste? Noviembre. En noviembre. Y la firma del marido. ¿Y tú también estás tatuada? Sí. Las dos. ¿Lleváis las dos la misma, la firma? Sí. Bueno, qué cosa más guapa. ¿Mancote mucho? No. Nada. Hombre, bueno, sientes un poquitín, claro, la raya. Además, tú ya no lo sentí nada. La hacer la raya, sí, que iba. Tatuada con 92 años, de primeres, yo creo que llédele, porque es muy llédele. Sí, los niños que la tatuaron, dijeron, a ver, ellos tienen el récord en un señor de 70 años. Claro, llegó ella y los descompuso todo. Toda esta, toda esta labor hacesla tú. Sí. No, yo solo, pues todavía, cuidado, que te pones a hacer tatuajes. Que, oye. Bueno, debe la locura a esa. Bueno. Bueno, pues bendita locura. Nada, eso no... Espera, que te va a enseñar ahora. Vean, ¿qué años? A ver, ¿puedo cogerla, para que la vean en la tele? Ve, qué guapa. ¿Y este ye? Vean, no sé, iba a ser 23. Qué guapa. ¿Y el nenu quién ye? No, sobrina. Una sobrina. Era hija de un hermano. Pues tome mucho, vamos, convencete para que salieras y que salieras y conocete. Gracias. Avísame cuando hagas el otro tatuaje. Pues sí. A ver, enséñamelo otra vez, que no lo creo. A ver. Enséñamelo otra vez, que no lo creo. Estoy increíble. Ja, 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 ja. Mira, Sonia, estamos en el barrio más antiguo del pueblo, el barrio del Regueiro. El Regueiro. Estamos con Lito, el Sastre y Dita, una tinetense que nos hace aquí frisuelos de... Dita, dame un besín. El típico frisuelo vaqueiro. Y este señor, que es el tu hombre. Sí. ¿Has tenido una de ti, Neopacangas? Yo fui... Fue un día de la patrona de los mineros. Sí. Y fuimos a tomar algo en bar. Y esta estaba allí con una amiga allí. Entonces yo chisguéle el ojo. Mira, chisguéle el ojo, toma. Y tú dejaste. Claro. Me dejaste. Y yo te te reno. Ahí va. Ahí va. Y el domingo siguiente, aquel día no tuve con ella. Mira, mira. Estaba paseando por la carretera y yo paseando. O sea, que tú volviste a ti, Neu. Sí. Sí, sí, no te está contando mentiras, ¿no? Entonces al domingo siguiente volví y entonces fui por el bar. A ver si estaba yo. Y estaba allí otra vez. Me ensalgo no encontró. Entonces ya hacemos las amistades. ¿Cómo lo bate ahí? Y luego para casarse, ¿qué fue allí o aquí? No, en Obona. En Obona. Me casé en el monasterio de Obona. En el momento de Obona. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y quién cocinó la boda? En Campiello. En Campiello. En Campiello. No, de Herminia. ¿Y músico? ¿Quién había de músico? Herminio Chapón. De aquí del Imes. ¿De aquí del Imes? Sí, sí. Un acordeonista, sí. Luego venimos todos a tocar y paramos en el bar. Ya había baile. Y ya pusieron una mesa encima del acordeonista y a tocar ahí hasta las tantas de la mañana. Los de Tineo pasen tallos mal, porque ya sabes que lo que pasa. Que ya lo sé. Y no paran. Los de Caja suben, ellas bajan y luego separados. Bueno, eso también lo de por aquí, ¿eh? Para todos. Sí, lo de todos los lados. ¿El trabajo vos tú cuál fue? ¿Trabajaste en la mina? Yo trabajé en la mina. Hice a los 13 años. Uy, de guaje. Sí, en la mina. Bueno, hacer otro, luego haces. Y luego coméis. A los 12 por las viñas. Ya, con el vino. Y luego buscándome trabajo para la mina. Y fui para la mina para uno que llamaba Marentes. Un empresario que llamaba Marentes. Y luego de allí para la Blanca. Y de la Blanca para la Lulina. Y por ahí en las minas esas. Hasta que te jubilaste. A los 33 años jubilado. 33 años tenía. 33 años jubilado. Y esto, ahí hacéis vino. Ahí era la para prensar el vino. Pero ya no lo usáis. No, porque ahora hay poco. Antes hacíamos, pues cuando tenía el chaval en el bar, hasta 14 mil litros de vino aquí. Teníamos todo lleno de vino, otras bodegas por ahí. Vamos al del vecino a meter. Hasta 14 mil litros hacíamos. Ves que compraban muchas litros. A ver, hay que... Bueno, tú vas a ver esto, Sonia. Hay que ver atrás de por si tú sí. Tienes una tina. Gustame hacer esto, espera. Tú haz lo que quieras. El ruido ya importante. ¿Y ahora qué? Pues ahora, despacito, no te quemes. A ver, pero es que voy a manchar. A ver, ¿eh? ¿Quieres el mandil? No. Voy a búsquarte uno. Empieza... Bueno, a ver cómo empieza. Y bueno, como quieras. Como quieras. Ahí, ahí. Madre de Dios, qué estropicio. No, 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 vas bien. Vete abriendo un poquito las orillas. Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco al centro, un poco... Muy bien, muy bien. Bueno, y más bien, más que un frisuelo, salió un tortón. Es que te abriste, perra. Sí, hiciste algo. Yo soy mucho de eso. Pero, pero vale. No está todo mal, ¿eh? Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Para ser primero? Está bien, está bien. ¿A ti quién te enseña a facerlos? Pues yo, de ver a la madre de las celos, y yo tampoco sabía nada. Dije yo, ¿qué voy a hacer ese redondo? Pero ella, ella hacía bien lo redondo, pero muy mala pasta. Mira, está bien. Muy mala pasta, porque la pasta tiene que estar muy bien batida. Entonces yo hacía la pasta, y ella, esto lo redondo. La pasta que lleva, ¿qué metiste aquí? Farina. Huevo, huevo. Leche y harina y sal. Y sal. Y entonces dije yo, pero coima, si los hace ella redondos, yo ¿por qué no voy a hacerlo? Oye, mira, es muy aparente. Está muy guapo. Es el mejor, casi. Está muy guapo. Mira. Está perfecto. No daba yo, porque la masa era buena. La masa también, ¿eh? Pero, voy a demandarte que haga otro. Mira, si me haces caso a mí, empiezas. A ver, te hago caso a ti. Empieza en el centro. Y vas abriendo. Y despacín, baja un poquitín, no eches mucho. Vete bajando, vete bajando. Bueno, tú vas alrededor. Bueno, ya igual, ala, venga. ¿Así? Sí. Vete, bueno. ¿Qué? Vete. Vete abriendo. Ahora vete abriendo, si no echeslo todo junto. Vete abriendo, vete abriendo. Vete quemándome la mano. Ya, echa un poquitín al centro, para tapar los baches. Ahí. Que te quema. Muy bien, muy bien. Pues imagínate, Dita, tres días seguidos. Tres días seguidos. Ahí. Quema, ¿eh? Sí, sí, quema, quema. ¿Cómo quedaría la mano? Claro, porque tú me dices, baja, baja, baja. Mira. Hay que bajar al empezar. Y luego va subiendo. Para que quede el... Ahí va. Mira, no te he quedado muy mal. Pero mira, una de las cosas buenas de los frisuelos... Una queda mejor que la otra. Si mi madre fuera mora y yo morita también, renunciaba de Mahoma solo por venirte a ver. De morita, ven, no digas que no, que no hay dos en el mundo que te quieran como yo. De morita, ven, no digas que no, que no hay dos en el mundo que te quieran como yo. Bueno, mira, Sonia, hoy estamos aquí en la viñedo de José María Martínez Farrondo. Hombre. Que tiene aquí una bodega dentro de la IGP del Vino. Y lo encontramos aquí en la viña. Hola. Aquí trabajando. Mimándola. Sí, sí. Porque les viñas son como, bueno, esto ya... amor puro. Sí, sí, como si fueran mis niñas. Para mí son mis niñas. Me está diciendo que estáis, es una de las bodegas fuertes, ¿no?, en la deo de Cangas. Fuertes somos todas, digamos, novedosas y una de las últimas a incorporarse a la denominación de origen. Novedoso, pero ya una tradición tremenda, ¿de en tu familia toda la vida se trabajó la uva? Sí, aunque la bodega es de reciente creación, en la familia soy tercera generación de viticultores. Las viñas que yo estoy cuidando ahora, antes las cuido mi padre y antes mi abuelo, y tuve la suerte de poder compartir esas tres generaciones en vida, la pasión, como es la viticultura. O sea, que te he enseñado tu abuelo y tu padre. Sí. Eso tiene que ser, soy muy guapo. Eso es muy grande. Me enseñaron y me inculcaron ese sentir hacia la viña y la tierra, que al final la tierra es la que nos da de comer. ¿Qué variedades oisles que tenéis aquí? Pues aquí, por ejemplo, hay mencía, albarín blanco hacia allá, y bueno, tenemos también de las autóctonas propias de la zona, que serían el albarín blanco, el albarín negro, el carrasquín y el verdejo negro. Ya ves. Y mira, una cosa que te quiero comentar. ¿Qué orgullo puede tener una persona estar cultivando unas plantas que plantó el abuelo? Cuando se instalaron aquí, esas vines ya estaban plantadas. Claro, porque es que la historia de aquí es muy antigua. Aquí puedes tener viñas de ¿cuántos años? De más de 100 años. De más de 100 años. Era un sueño, la verdad, un sueño tener tu bodega propia, ver tu marca en el mercado y al final qué mejor marca que algo que representara a tu familia. Soy lo que soy, tengo lo que tengo por mi familia. Y lanzaste te a hacer vines. Y sí, sí. ¿Y bien? Bien, la verdad. Estás contento, porque antes ¿qué hacías? Yo estudié peluquería. No me digas. Sí. Mira tú. Y cambié la tijera de cortar el pelo por la de podar. Por eso estaba yo viendo cómo él garraba con tantísimo mimo y con tanto xeitu. Bueno, y ahora que ya vimos de dónde sale y cómo lo mimamos, tendremos que ir a probar el vinín. Yo de eso, cuando usted me diga, vamos, sin problema. Hombre, no puedo marchar de aquí sin probar el vino. ¿El vino? ¿Cómo no? Yo ahí sabes que haciendo patria siempre. Sí, sí. Bueno, eso está pensado para esto. Sí, sí. Porque esta allí es tu casa. Sí. También. La casa de mis padres, sí. La casa vuestra. Sí. Y esta allí, la... Estos son los mis tíos. Sí. ¿Estos son los tus nenos? Sí, los mis nenos. ¿Estos qué tiempo tienen? Estos, pues, son de la cosecha 2021, primera añada de la bodega. ¿La primera? Primera añada. O sea, que esto sí que llevo un... Primicia total. El neno, neno, neno. El nacimiento. ¿Y qué tal fue? Bien, la verdad que muy, muy bien. Muy, muy bien. Quería hacer un vino diferente. Diferente, diferente. Tenía muy clara, digamos, el perfil que quería hacer. Era aplicar nuevas técnicas actuales, pero manteniendo mucho la esencia de elaboración, tanto de mi padre como de mi abuelo. De antes, lo de antes. Hacer como lo de antes. Qué guapo. Ahora, venga. Vamos a ver. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar cómo lleve bueno ese neno. Este sería... El neno rubio. El rubio. Vamos al secreto a fondo. Vamos a probar el vinín de José María. Es un color amarillo-oro pálido, ¿vale? Es un vino limpio. No tiene ninguna partícula en suspensión, ¿vale? Ninguna impureza. Si no sería... No sería... Sería un poco de efecto. No estaría limpio el vino. Y el nariz... ¿El nariz a qué nos huele? Es intenso, ¿eh? Me huele a miel. Es intenso. Flores del campo, ¿eh? Es como muy tropical también, ¿vale? Como tropical. Dominaría... Al mover la copa, ¿vale? Se oxigena y nos va a decir todos los aromas. Se potencian. Domina la piña. ¿La piña? A ver... Domina la piña. Salud. 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 Estamos en el barrio, en la casilla o el barrio de la puente. Aquí estamos con José y Maruja, de Casa Caín. Vaya huerta. Sí. Vaya patata el más bueno. ¿Este año patata, sí? Madre, qué tal un besín. Vaya huerta buena. Hola, Sonia, ¿qué tal? Toma, ¿quieres le haces tiempo a bañar alguno? Sí, sí. Esto, esto son... Es que son muchísimo más suavinos. Sí, esto se come. Sí, esto se come. Las tirabeques. Además, cómese todo, no sé, ando quitarle la origina de los dos lados. Y, ¿y tú no vas a traballar? Yo vengo de Mirón. ¿Cómo oye la historia de esta gente? Mira, Maruja es de Casa Caín. Sí. Eran tres hermanas y un hermano. Nacimos en el pueblo de arriba. Nacieron en el pueblo de arriba. Luego se trasladaron aquí a esta finca que tenían aquí las fincas más al lado de casa. Y decidieron venir a vivir aquí. Primero hicimos una cuadra aquí para el ganado y luego hicimos la casa y bajamos a vivir para aquí. Claro. Y estaba, de tal, a la ver la carretera. De estas así grandes, ¿eh? Sí, de las que son. ¿El trabajo siempre fue a la ganadería o trabajasteis en mascotas? No, yo trabajé en la mina. ¿Mineru también? Sí, yo minero. ¿En dónde estuviste? Yo en Tres de Gillón. Como tengo alguna viñuca y la huerta, me encantan, pues paso el tiempo por aquí en la huerta y en las viñas. Que lo del vino aquí era, y lleno, importantísimo. Sí, sí, aquí es ya la cuna del vino de Cangas. Y es donde más plantaciones hay y más bodegas. ¿De dónde y esto? Yo nací aquí en este pueblo. También. Casóse con un sereno. No me digas, ¿de Madrid? Sí, no, él de aquí. Era de Castro. Pero ¿estaba trabajando de sereno en Madrid o cómo iba? Estaba de sereno en Madrid, sí. No me digas, ¿y dónde estaba? No tuviera por la Gloria de Bilbao o por ahí. Sí, tuvo, pero no me acuerdo el nombre de las calles. Vivíais en la plaza Cascorro, ¿no? O por ahí cerca, por el rastro. Había muchísima gente de aquí, de Cangas, allí. Sí, había serenos muchísimos. Estos ya son guisantes, pero también cumplí. Estos ya están. Sí, estos ya los mayores, ya los hallamos. Toma, porque yo te va cogiendo los ruinos y me va a reñirme tu madre. Y aquí tenéis lesberces, tenéis tomate, pimiento, los arbellos, patates. Hay algo de todo. ¿De todo? Para allá, ¿más que tienes huertas, repollos y todo? Sí, sí, ya la tiene. Vamos para allá. ¿Esa ya la tuya? Sí, esta ya la de la hija. Que la hija está noviado. Bueno, y este pequeñino que tenéis aquí, corriendo por la huerta, ¿tú quién eres? Ese es Luá. Luá. ¿Qué pasa, pequeña? Ay, madre. Son calabacines. Calabacinos. Estos pimientos. ¿Cómo están? Los pimientos por este lado. Y ya todo para casa. Sí, bueno, tengo amigos. Jolín, qué suerte tienen los tus amigos. Y luego, claro, que estábamos diciendo que nos sonaba la cara, nos sonaba la cara, y nos suena porque tú ya es cofrade. Voy, suéltate, corre por ahí. Sí, sí, soy cofrade. De la cofradía del vino. Que, claro, siendo de Chumés... Hombre. Claro. No, bueno, es que aquí nació prácticamente, la IGP del vino nació prácticamente aquí en Limes. Mira, ahí enfrente tenemos viñas. Todo ahí, pero antes que era todo. Todo. No, eso eran prados, pero... Aquella zona subía hasta el pueblo de Moral todo viñas. Todo viñas. Todo que hay que ver el monte por la otra parte, hasta arriba, todo era... Pero el 80% del terreno debía ser todo viñas, antes. Y fueron perdiéndose. Sí. Y mira, ahora que está recuperando tanto, ¿recuperaránse las viñas también? ¿Tú crees? Van recuperándose, pero muy lentamente. Sí, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, van recuperándose. Y hacen unas plantaciones que son muy costosas, tienen que ser todo bancalado. Claro. Porque para trabajar estas viñas ya casi imposible ya. Porque cuando tú eras moza, las viñas... Eso, yo conocí toda esa parte de atrás de donde está la escuela y todo por ahí, esa toda viña. Y antes las viñas daban mucho más trabajo. Bueno, era de lo que vivía. Venía los tiempos de pañal a hierba y esos trabajos y había que ir a las carreras y cuando coincidía, ¿no? Porque no tenía labranza, por ejemplo, ganado, vacas o eso, pues no tenía otra cosa más que lo que daban las viñas. Bueno, acuerdo mío, cuando hicieron la carretera esta, la echaron a la brea, que dejaban unos montones de grava, ya tenían que andar picando, deshaciendo la piedra. Yo me acuerdo de llegar la brea de la carretera hasta aquí, del pico de la brea, ¿le llamaban? Sí, hasta ahí nada más llegaba. ¿Le llamábamos el pico de la brea? ¿Le llamábamos el pico de la brea? Sí. Hasta ahí, de ahí para arriba era tierra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me jubilé por obligación. Ya, pero no porque te apeteciera. No porque me apeteciera, feliz siempre en mi trabajo. Y esto tan guapo que tenéis aquí. Bueno, esto fue heredado de mis padres y de mis padres de mis abuelos, que eran vinateros, ya tenían casa de labranza, vivieron siempre de la labranza y del vino. y esta bodega la heredó mi padre y mi padre murió muy joven, a los 42 años y quedó mi madre con cinco hijos. ¿Qué ocurrió? Que las viñas se abandonaron, quedaron abandonadas porque cada hermano salió a trabajar fuera y la bodega quedó prácticamente, pues fue deteriorándose, hasta incluso había ojeros en el techo y la heredé yo y decidimos restaurarla. ¿Era así? Bueno, era una maravilla. Este era el lagar, porque aquí venía gente de la parroquia. Madre mía, vaya pasada. Gente de la parroquia venía a prensar el vino. Era como si fuera una cooperativa, yo creo. No, no era cooperativa, pero... Ay, no te deus pena, cámbialo. Ya estaba deshecho. Estaba muy deteriorado. No, no estaba ni la viga. No estaba ni la viga, exactamente. Ya no estaba la viga. Ya, ya, ya. Nosotros lo que hicimos fue salvar... Estaba el morrillo porque no pudieron sacarlo. Salvar todo lo que quedaba y que quedaba... Y el torno, eso lo hicimos nosotros para decir que era un torno. O sea, está hecho a posterior. Sí, claro, claro. Y el suelo son las losas que había en el tejado. No me digas. O sea, está todo lo que estaba... Sí, sí, lo que había en el tejado se puso en el suelo. Y luego todo lo que tenéis son... Bueno, el vino... Bueno, hay de todo España, ¿eh? Hay vinos de... Incluso hay portugués, italiano, hay vino de fuera de España. Pero lo importante es lo que tenéis puesto ahí, ¿eh? Pero aquí tenemos una botella para que veáis de cada bodega del pueblo, de Cangas, o sea, del concejo. Del concejo, de los que... Bueno... Sí, de cada bodega. Menudo orgullo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Nosotros somos muy amantes del vino. ¿Cuántos os podéis juntar aquí a comer? Pues mira, yo creo que casi 40. En la mesa 20, cogen 20. Y luego ponemos algún supletorio y fuera. Y celebramos aquí el bautizo y las comuniones de nuestros nietos. Por ejemplo, una vez invitamos a un montón de maestros que cuando nos jubilamos hicimos una... Como teníamos mucha relación con los colegios, pues invitamos a todos los maestros que estaban activos. Nos reunimos aquí un montón de ellos e hicimos aquí una fiesta. Pues entre aquí y ahí fuera, pues aquí pasamos la tarde. Y después, como en la librería sabes que hacemos presentaciones de libros, pues cuando no vienen con prisa y dicen, vamos a comer en Cangas, pues los invitamos aquí a comer. Bueno, pues nada. Yo ya sabes lo que tengo en casa. Cuando ustedes quieran, yo mando a nuestra vallana. Y aunque no leo a presentar... Yo te puedo decir que en nuestra librería cuando llama un escritor y dice quiero presentar el libro, el día que tú quieras. Sí, la cultura y el vino. Sí. Y la tierra de Cangas. Y ahora que estás jubilada, ¿qué? Pues mira, me cogió algún momento un poco... Un poco... No, no... Me dio tiempo a coger el vacío porque tengo a mi madre con 96 años y está con nosotros, vive con nosotros. Aunque está nuestra hija en la librería y el negocio sigue funcionando y todo y vamos por allí a alguna vez. En las presentaciones vamos nosotros porque ella no tiene tiempo y estamos con nosotros. Hasta que vemos con los pies arrastrados. Seguiremos con los libros. ¡Gracias! 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 Esta es la iglesia de la parroquia, a la iglesia parroquial de Santa María de Limés. ¡Hombre! Ya ves. Este cura conozco. ¿Qué tal, Juanjo? Pensé que no iba a crecer más y me drogo. Bueno, tuviste que estirarte mucho, ¿eh? ¿Llevas cuántas parroquias? Unas cuantas, unas cuantas. A ver, cuéntameles, que a mí me encanta. Me encanta cuando... No, no hace falta todas. El trabajo de los curas. Somos un equipo de tres y llevamos cuarenta y tres. Entre los tres, que no hay ninguna... Bueno, esta iglesia tendrá muchas cosas que contar. Pues mira, lo primero que tiene que contar es lo bonito que la dejaron, que se arregló hace poco, ¿eh? Con los vecinos de la parroquia. Y está muy bien. Y es interesante porque el primer dato que tenemos de este edificio, me imagino que no como está, claro, evidentemente, es del 912. 9-1-2. Eso es una maravilla, ¿eh? Los retablos son una maravilla. Sí. El central es el mismo autor que el retablo de la cebo, ¿eh? Ahí tenéis que ir también mucho, ¿eh? A la cebo. Sí, yo sé. Bueno, vamos. Ese es de 1715, que lo hace el mismo, que es de aquí, de esta parroquia, del pueblo de Pichán. Y hubo una investigadora científica del CSIC que analizó la representación de las uvas, de las hojas, etcétera, y están representadas las variedades autóctonas de la uva, de aquí. Y también un poco el detalle al que bajan para poder incluso diferenciarlo después con el tiempo, ¿no? La patrona, que es Santa María. La patrona, que es Santa María. La historia lleva una maravilla. Sí. O sea que, y sobre todo la capacidad de saber unir lo que lleva la ciencia a la historia y que esté representado aquí en... Y una cosa muy importante es que el que lo hizo es de la parroquia. Claro. Ya suena la gaita. La gaita. Vamos a ver lo que nos cuenta la gaita. Aquí sí es mucho de fiesta con gaita. Tambor y gaita. Ahí tienes. Ahí tienes. Aquí sí es mucho de fiesta con gaita. Aquí sí es mucho de fiesta con gaita. ¿Qué han tocado, Gaiten? ¿Cómo se llama Gaiten? Juan, qué guapo. Bueno, ¿estás aquí? ¿Está habéis aquí callado? De Joaquín Mier, de Joaquín Mier. Joaquín Mier. Joaquín Mier. Joaquín Mier. Joaquín Mier, bueno, entonces claro, con Joaquín de maestro. Bueno, Sonia, mira, queremos hacerte un regalín. Vamos a empezar por la cría esta que es del colegio de aquí. No, vamos a empezar nosotros. Ah, muy bien, ahora manda ella. Siempre mandan ella. Bueno, mira, en primer lugar es esto, que es como una especie de ladrillo muy chulo, ¿eh? Mira, bueno. Ay, mire, qué cosa más guapa. Es de aquí de la iglesia. Mira. Con una dedicatoria por detrás, en agradecimiento. Eso, a vuestra visita. Muchas gracias. Bueno, qué guapo. Oye. Un recuerdo de lo que es... ¡Hala! Ah, pero no llevo a plantar esta... No, no. A ver, vamos a... Yo me voy a poner a suag a trabajar. Ya, ya. Para que de ahí buenas subas. Ay, yo me llevo en casa, es como, por Dios. Y después te queremos regalar. A ver. Y mira, tres botellas de vino. ¿Qué es? Madre, miras tú, esto ya tremendo. Que es de las tres bodegas de vino que hay en el pueblo. El de Penderullos. Bueno, en el pueblo no, en lo que es la parroquia. Sí. Penderullos, Verdea, que está en Puente y Ciella, y Martínez Parrondo, que estuvimos antes viendo. Y la mofina, los mofinos estos de la escuela de Limes. ¿Tú llamaste? Aida. Aida. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, ¿tú marchas de viaje de estudios? Sí. ¿Y tú? Sí. Bien, que lo ganasteis ahí. A ver, ¿qué tenéis aquí? Esto es de parte del Clario Civea. A ver, a ver, ponedos para acá, que se os vea. Ponedos aquí, que salgáis guapos. Ay, madre, pero esto cuéntame la historia. ¿Aquí qué hiciste? Pues eso, cada alumno del crack hizo unos dibujos y de qué les representa Limes para ellos. Este es el mío. Este es el tuyo, ¿eh? Ese es el mío. ¡Qué guapos! Muchísimas gracias, de verdad, a todos los vecinos y les vecinas por hacer este programa. Ya veis que lleva mucho esfuerzo y, sobre todo, el vuestro. Lleva muchísimo cariño de cada uno de los que participáis. Bueno, que no me quiero yo poner boba y emocionada, que aplauso fuerte, gordo. ¿Quién me va a presentar a esta niña? Bueno, pues esa es Desi, ¿vale? Que toca muy bien el acordeón. Pues con la tu música marchamos, cariño. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¡Gracias!